El Partido del Trabajo cuenta con las mejores candidatas y candidatos al Congreso del Estado y en el próximo proceso electoral darán la batalla a los demás partidos políticos, señaló el diputado federal Gerardo Fernández Noroña durante su gira por Coahuila para apoyar a los aspirantes a una diputación local. El legislador lamentó no se haya dado la coalición con Morena y destacó que su partido es la mejor opción para que los electores coahuilenses estén bien representados en el Congreso del Estado. Compañeros y compañeras de Morena no hicieron factible esta coalición y entonces yo estoy convencido que la opción de la 4T en Coahuila es el Partido del Trabajo. Estoy en una jornada que empecé desde el jueves apoyando a candidatas y a candidatos, están trabajando nuestros candidatos muy fuertes para obtener un buen resultado, para ganar distritos, para obtener una votación importante y yo no podía hacer otra cosa que venir a respaldarlos. Son, dijo, unas elecciones complicadas ya que por la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus se espera hacia poco la participación de la ciudadanía, además que por ser elecciones intermedias en las que solo se renovará el Congreso local, no llaman mucho la atención de los votantes. Esto implica un esfuerzo mucho mayor para la oposición porque siempre ayuda al que genera un mayor interés las elecciones de presidentes municipales. Afortunadamente hay un nivel de politización, está la gente más avispada, como dice el compañero presidente y entonces se tiene cada vez más claridad de la importancia del Congreso aquí en Coahuila, es fundamental. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Informa, Carlos Hernández.